Antes de empezar, el siguiente vídeo es un clip de un vídeo mucho más largo. Si quieres ver el vídeo completo, te lo dejo aquí en la descripción. Pero bueno, ¿cómo cambiamos tus creencias y hacemos que estos cambios realmente sean duraderos? Lo primero, el paso número uno es identificar cuál es la creencia que quieres cambiar. Vamos a decir, vamos a usar para el ejemplo el no puedo hablar en público. Así de fácil, yo no sé hablar en público, me da miedo. Ponle la forma que quieras, empecemos por ahí. Una vez que has identificado cuál es la creencia que quieres cambiar, el punto número dos es intentar identificar en qué momento se formó esta creencia. Si la creencia es no puedo hablar en público, que también se podría traducir en un soy una persona penosa, ¿en qué momento de tu vida hiciste o experimentaste algo o alguien te convenció de que eras penoso? ¿Te paraste a hablar en frente del salón y se burlaron de ti o simplemente querías hacer algo y alguien te dijo no, a ti te da pena, tú no puedes hacerlo y a partir de eso no lo volviste a hacer? Ahora, ¿ya identificaste la creencia? ¿Ya identificaste en qué momento nació? Ya le pusiste un nombre, básicamente el no puedo hablar en público o soy una persona penosa. Ahora vamos a empezar a trabajar en hacer el cambio y vamos a comenzar buscando una creencia poderosa que sea opuesta a la creencia que te está limitando. No importa si no la tienes, solo queremos definir justamente qué es lo que queremos encontrar. Digamos que en este caso la creencia era no puedo hablar en público o me da miedo hablar en público, una creencia opuesta sería yo tengo una gran capacidad de hablar en público y me siento muy seguro hablando frente a otras personas. Ahora, hay dos formas de hacer cambios duraderos en nuestras creencias. El primero es vivir una experiencia muy fuerte que nos obligue a cambiar esta creencia de golpe. Es muy similar a lo que hago en el IceBad. Viene gente que le tiene miedo al frío, que me dice yo no puedo, yo no aguanto y vive una experiencia donde en una tarde aprende a controlar la temperatura de su cuerpo para poder aguantar a 4 grados centígrados y además sentirse muy bien y relajarse. En ese caso buscamos adoptar una creencia que es puedo encontrar comodidad en una situación incómoda. En este caso, antes de crear una experiencia catártica, porque no estamos tú y yo frente a frente para hacer eso, lo que vamos a hacer es buscar una creencia opuesta y empezar a buscar evidencia que nos haga darnos cuenta de que esta creencia que parece ser totalmente ajena a nosotros realmente no es tan ajena como creíamos. Y esto es muy sencillo. Lo único que vas a hacer es preguntarte en qué momento he vivido algo que me haga creer que esta creencia puede ser real, en qué situación esta creencia ha sido real. Con el ejemplo de hablar en público, quizás tu miedo es hablar frente a 4 mil personas. Pero tal vez si estuvieras en tu casa con tus primos, con tus cuatro mejores cuates y estuvieras platicando en voz alta, podrías desinhibirte y ser tan tú como puedas. En este caso, si te das cuenta aquí, ya encontramos una experiencia en la cual esta creencia de yo no puedo hablar en público o frente a otras personas se rompe. No, sí puedes hablar en público. Con tres, cuatro conocidos no te cuesta. Ahora, esa es una primera evidencia de que esta nueva creencia también es cierta. Si de plano no encuentras ninguna situación o experiencia pasada en la cual puedas encontrar evidencia que te ayude a empezar a convencerte de que esta nueva creencia poderosa es tuya, simplemente empieza a imaginarte como ejercicio fantasioso, cómo percibirías la realidad si ya tuvieras esa creencia. Si ya esta creencia poderosa que estás buscando adoptar ya fuera tuya. Y en cada momento en el que pase algo, en el cual quieres hablar en público y no te lo permites porque tienes miedo, simplemente pregúntate cómo hubiera actuado si tuviera esta otra creencia. Esto te va a ayudar a empezar a imaginar cómo harías las cosas de manera diferente si ya tuvieras un recurso que no tienes. Y una de las mejores formas de desarrollar un recurso que no tienes es imaginar cómo sería tenerlo hasta que puedas empezar esa idea, llevarla a una acción, a una forma de comportamiento que antes no estaba ni como una idea posible en tu cabeza y ahora lo está y eventualmente puedas jugar con ello. Ahora, ahorita vamos a pasar a cómo encontrar estas creencias poderosas que te van a ayudar a hacer los cambios. Pero es muy importante que entiendas que al final, cada vez que sales y tienes una conversación con cualquier persona, cada vez que tienes cualquier experiencia o interacción, tienes la oportunidad de actuar de una manera diferente, de poner en práctica algo nuevo. En el pasado, gran parte de esta parte de nuestras creencias que define nuestro comportamiento y nuestra forma de ser con otras personas, se ha definido claro porque viste que tus padres o compañeros coetáneos o celebridades o personajes mediáticos con los que te identificabas actúan, hablan y al final del día se comportan y comunican de una forma en específica que tú terminaste adoptando como tuyos. Es hora de que empieces a imaginarte cómo serían las cosas si no fueran como son y haciendo esta imagen mental donde es posible que las cosas sean distintas, abres esta puerta a que realmente se manifiesten de una manera diferente, siendo tú quien puede decidir, ah, ¿qué pasa si en vez de hablar así, hablo así? Y ahora sales allá afuera y pones en práctica tu nueva creencia, tu nuevo hábito, tu nueva forma de comportarte y comunicarte. Y lo que va a pasar es que simplemente vas a ir viendo prueba y error como usando el mundo de experimento social, ¿qué pasa cuando haces estos pequeños cambios? Sin juzgarte a ti mismo, sin ponerte presión, sin que te importe realmente si alguien te rechaza o no, sino más bien, a ver, cuando me comunico o creo de esta manera, creo estos resultados y cuando me comunico de esta, creo estos otros. La gente no está respondiendo a ti, está respondiendo a tu creencia de ti mismo y a tu forma de comportarte y tu forma de comportarte viene un poco de lo que crees que va a ser el comportamiento o la respuesta del otro frente a lo que tú estás haciendo. Si tú quieres conseguir una respuesta distinta de tu exterior, tienes que empezar a comportarte de una forma diferente, no cambias tú, simplemente te conviertes en una versión de ti mismo que realmente está mucho más alineada con lo que quiere conseguir. Pero bueno, continuemos con las creencias. El sexto paso básicamente es eso, proyectar a futuro cómo va a ser la próxima vez que suceda algo que en el pasado no has hecho por una creencia limitante y cómo vas a actuar con esta creencia positiva. Para crear estas nuevas creencias es muy importante que, uno, tengas muy clara cuál es la creencia y sea bastante completa. No quieres que sea algo generalizado, sino más bien algo bastante específico. Quieres crear tu creencia, uno, en positivo. O sea, no quieres un no tengo miedo, más bien quieres un soy valiente. No quieres un no me da miedo hablar en público, quieres un me siento muy seguro y confiado al hablar con otras personas. Es más, tengo ganas de hablar con otras personas. Me gusta, lo disfruto. ¿Qué pasa cuando creas creencias que hacen que lo que te da miedo te excite, te emocione realmente hacerlo? A través de tus creencias, algo que te daba miedo empieza a emocionarte. Lo que quieres justamente es que esta creencia sea positiva y que sea directiva en el sentido que se dirige hacia lo que no quieres en vez de huir de lo que no. Entonces, positiva, presente, no un quiero hacer esto en el futuro, yo podría hacer esto si quisiera, sino un hoy por hoy aquí y ahora puedo hacer esto. Yo soy esta clase de persona. Realmente abraza la creencia. No hables de tú puedes hacer esto, se puede hacer esto, alguien podría hacer esto. Yo puedo, yo tengo la capacidad de, a mí me emociona y ahí insertas la creencia o idea que va a empoderarte. Y finalmente que sea real. A ver, mira, mentalmente, y esto es cierto, si tú creas una imagen de ti como un gigante de 10 metros de diamante al que nadie le puede hacer daño y así te ves como que caminas por la vida como esta entidad divina, esa autoimagen es cierto, te puede empoderar y hacer sentir muy seguro. No importa que alguien me insulte o me rechace, soy un gigante de diamantes de 10 metros de altura, ¿no? Al mismo tiempo no es real. Y si bien en ejercicio de programación neurolingüística o de imagen mental puede ser muy útil y hasta recomiendo jugar con este tipo de ejercicios, si quieres buscar que tus creencias sean bastante reales y tangibles en términos bajables a la realidad. Si bien puedes decir un sí, puedo hacer lo que sea, que es muy generalizado, y aunque sí, posiblemente puedes hacer lo que sea si te lo propones, quieres realmente especificar qué es esto que puedes hacer. Puedo hablar en público, puedo hablar con otras personas y ser lo que te esté faltando. Pero vamos a buscar siempre mantenerlo en lo real. El último punto es repetir y reforzar, es cada día date un momento y un espacio para hacerte un sándwich de retroalimentación. En este sándwich lo que vas a buscar hacer, a lo largo del día vas a buscar momentos que hayan retado esto que estás intentando cambiar o integrar a tu realidad. Y simplemente yo te aconsejo agarrar un cuaderno y anotar de eso, qué hice bien, qué hice de forma adecuada o congruente con la persona en la que me quiero convertir. Y después, qué podría haber hecho mejor. Y este qué podría haber hecho mejor, lo voy a cambiar a qué voy a hacer diferente la próxima vez. Para ir justamente reforzando y proyectando este nuevo comportamiento. Y eso es todo, no me voy a ni mortificar, ni me voy a flagelar, ni me voy a castigar por no haber sido el gigante de diamantes de 10 metros, sino que me voy a preguntar qué hice de esto, qué estuvo bien, con qué estoy satisfecho y qué voy a hacer diferente la próxima vez. Y lo terminas poniendo en presente. Cuando a mí me pasa lo que te haya sucedido, yo actúo como quieres actuar. Y te lo vas a reforzar y te vas a imaginar haciéndolo diferente. Yo te aconsejo inclusive sacar un espejo, verte al espejo y actuarlo. Jugar con tu identidad, con tu personalidad, con tu comunicación. Hasta que encuentres una que si bien no va a ser primeramente natural a la persona que ya eres, sí se va a parecer a la persona que quieres ser. Y si bien lo que quiero aquí no es que empieces a actuar como alguien que no eres, sí quiero que empieces a imaginarte cómo actuarías si ya fueras la persona que quieres ser y que empieces a abrir la posibilidad de que realmente puedes convertirte en cualquier persona. Si tienes claro quién quieres ser, vas a saber qué hacer para convertirte en esa persona. Y sería increíble que hubiera un espacio que justamente te lleve paso a paso por un proceso. Por un lado que te permitiera desinstalarte todos estos programas de domesticación cultural que nos limita y por otro lado que te enseñaran cómo usar tu sistema nervioso y realmente pilotear tu biocomputadora. Por suerte, por un lado aquí en el canal ya hay más de 600 vídeos del tema y también para eso cree Aideos. Un taller de más de 10 horas en el que nos enfocamos justamente primero que nada en la raíz de tu identidad y en cómo hacer los cambios y llevar a cabo esta transformación interna. Después pasamos a una parte de habilidades de comunicación, carisma, personalidad, carácter, lenguaje no verbal y todo lo que tiene que ver con tu forma de comunicarte. Y finalmente nos enfocamos en tu manifestación en el mundo, en qué es lo que quieres lograr y cómo vas a ser paso a paso para lograrlo. Te dejo el link de Aideos, que es diminutivo para identideos, que justamente la idea de este taller es que aprendas cómo crear tu propia identidad y que crees la identidad de una deidad contemporánea. Y te voy a dejar el link en la descripción para que cambies tu vida como ya lo han hecho cientos de personas. No olvides checar en general la página web superamind.com que está llena de artículos, cursos, videos y guías gratuitas. Todas y cada una de ellas, dilo conmigo, ya te las sabes, hechas para acelerar tu evolución. Yo soy Jero Chronicle. Nos vemos del otro lado.